Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí y te gustan los perfumes, te invito a que formes parte de mi familia perfumística. El día de hoy vamos a hablar del nuevo lanzamiento de Ariana Grande. Estoy hablando de Thank You Next. Este perfume se los mostré en mi tour que les di en la tienda de Ulta cuando andaba comprando perfumes, que si no has visto el tour, en la cajita de información te voy a dejar el link para que veas ese videíto. Ahí les mostré varios perfumes que se lanzaron ahorita en agosto, lanzamientos nuevos 2019, pero honestamente entre varios que probé, este fue uno de mis favoritos. Me encanta el nombre, así como Gracias, El Próximo, así tiene que ser la vida, no hay que estancarse, El Próximo a seguir disfrutando de la vida, ¿verdad? Así que el nombre me encanta, el color, la caja, todo bello. Este perfume es el de una onza y creo que me costó, si no me equivoco, pagué 42 dólares más los taxes. Entonces, miren la botellita, es similar, así como la de Cloud. Lo único que en esta, la de una onza, tienen que tener cuidado porque se sale fácilmente la fragancia. Con la grande, esto quedaba más apretadito, pero con esta, pues, se sale bien fácil. Pero no importa, aún así me sigue gustando la botellita chiquita. El aroma, chicas, tengan cuidado. Cuando ustedes vayan a Ulta, lo atomizan en la piel y le dan un par de minutos, dejen secar la fragancia. Porque si te la aplicas y lo hueles, puedes sentir el aroma de alcohol. Y no solamente eso, por lo menos a mí me dio esta impresión como a muñeca, como a plástico, a muñeca plástica. No sé, la verdad es que los primeros minutos no me gustó la salida, pero yo cometí ese error de que me lo apliqué e inmediatamente lo olí. Ustedes no hagan eso, dejen que se seque la fragancia. Una vez que secó, ahí fue cuando dije, wow, esto huele rico. Porque es una fragancia que tiene un aroma de coco. De coco con frambuesa, tiene toquecitos de rosa. Cuando está transicionando, le aparece ese toquecito de rosa. Y al final también tiene unos toques de almizcle. Y chistosamente, declarada en su pirámide, está la nota de macarons. Y cuando yo probé el perfume y se secó, me dio esa impresión, ¿saben? A un macarón de frambuesa. Pero en su pirámide de notas declaradas, estas dos notas están declaradas, o sea, separadas. ¿Saben? No es como que digan, tiene macarón de frambuesa. No, es que tiene macarons y tiene frambuesa. A mí me da la impresión, en general, a un macarón de frambuesa y coco. Eso es, un macarón de frambuesa y coco. Huele riquísimo a cualquier jovencita. Si están buscando regalarle un perfumito a cualquier jovencita que sea fan de Ariana Grande, yo se los voy a recomendar. En verdad que se los recomiendo porque huele muy rico. Pero ojo, que este aroma de coco de frambuesa, es un aroma juvenil. Es un aroma jovial, joven. ¿Saben? Yo no estoy joven y lo voy a utilizar. Lo compré porque me gustó y lo voy a utilizar. Pero soy consciente que este aroma es un aroma de coco juvenil. Juvenil, jovial, alegre. No vayan a pensar que cuando yo les digo coco, no vayan a pensar así un tipo, un coco más moderno y sensual, como Bronze Goddess de Stee Lauder. No, no, ese tipo de coco no. Este es el coquito que es más dulce, más jovial, más alegre. Aunque es un aroma juvenil y lo reconozco, aún así yo lo voy a utilizar porque a mí me gusta. Y ni modo. El perfume tiene una fijación de alrededor de 6 horas en mí, 8 horas en la ropa. De hecho, tiene mejor desempeño en la ropa. En la estela es moderada. Recuerden de que eso va a depender de cuánto perfume te apliques. Y me he dado cuenta que a muchas de ustedes les gusta aplicarse bastante perfume. Así que, en fin, yo estoy satisfecha con el desempeño del perfume. 6 horas, estela moderada. Dura más si te lo aplicas en el pelo, en la ropa. Si lo conocen, déjenme saber qué opinan de este perfumito. Les mando muchos besos y muchos apapachos. Bye.